hola a todos y bienvenidos a mi canal soy Wishi y en el vídeo de hoy os traigo un productos terminados hola chicos en el vídeo de hoy tenemos los productos terminados esta vez los traigo en una bolsa porque los tenía en un neceser o con metiquera pero ya no cabían entonces los he puesto en una bolsa de tela que la uso mucho está reusable vamos a empezar en primer lugar empiezo con un gel de baño este de la toja piel suave y cuidada sabéis que éste lo suelen usar sobre todo mis padres este lo he terminado yo y está bien pero no es mi favorito me gustan otro tipo de olores este es que lo compraron ellos a su gusto obviamente limpia bien y funciona bien si es casi siempre lo ven productos terminados porque en casa lo usamos bastante este primero qué más tenemos por aquí un volumen esto es una laca laca de la marca york y este lo compramos en carrefour y este lo compré en primor que me preguntáis dónde compro las cosas yo voy alternando según me haga falta y esté en el supermercado que esté o según vaya viendo pero sabéis voy duruni primor carrefour no me promociona ninguno así que si os gusta y lo queréis comprar en otro sitio diferente pues hacer lo que a mí realmente no yo no tengo nada os digo esta es una laca de georgie esta la ha usado más papagüisi que yo y a él le gusta yo realmente uso pocas lacas porque no tengo paciencia además yo tengo el cabello muy graso y usar esto me lo tengo que lavar al día siguiendo un rollo el tamaño me parece perfecto porque las lacas grandes tardan un año un año un montón de tiempo en terminarse y éstas se terminan bien y no te cansas de ella seguramente repitamos qué más tengo por aquí a una solución única de lentillas esta es de visión la de las que te regala al comprar la lentilla no quiere estar con nosotros si quiere ya ir a la basura normal y corriente no tiene nada especial como para que yo vaya a comprar esto además creo que es más cara que la de mercadona de mercadona me gusta más entonces la volveré a ver porque suelo comprar allí la lentilla y si me la regalan obviamente la uso vamos con más cositas que aquí hay un montón ahora voy a enseñar algo que realmente es un ataque gatuno mi esponja muerto el señor gato se ha dedicado a afilarse la uña en mi esponja la de aquí para que la veáis que me la ha destrozado o sea aquí le faltan cachos se va la esponja a la basura porque ahora está aquí abajo muy calladito porque he puesto la estufa y está calentito y calladito pero fijaros me ha roto la esponja en fin cosa de tener peludito en casa continuemos vamos ahora con el foliante he terminado este de primer el marshmallow es el rosa me costó un euro 50 y la verdad es que funciona muy bien para lo barato que es yo lo compré para probar y yo te digo repito económico y funciona que es lo que todos queremos bueno bonito y barato este lo cumple un euro y medio y lo que es que lo tengo ya el repuesto comprado en base de azúcar ahora de the body shop he terminado este de este foliante corporal de frambuesa un poquito para que lo veáis este venía de regalo en revista si me ha seguido sabéis que todos los meses compro revistas y normalmente las compro por el regalo porque desgraciadamente la calidad de la revista no suele ser muy buena entonces yo compro sólo por el regalo si quiero leer algo bueno me compro un libro aunque claro la revista hay cosas buenas pero la mayoría son un gasto de publicidad entonces si quiero leer algo prefiero leer el periódico realmente este vino de regalo en the body shop cuesta 17,50 es caro el olor es maravilloso si todavía olerá voy a abrirlo todavía huele el olor es un fantástico el foliante es muy finito y es muy agradable lo volverá a comprar me lo tengo que pensar tengo dos más que completas revistas cuando vi el regalo tan bueno cuando la gaste menos pensaré pero en principio voy a gastar todo lo que tengo antes de comprar estoy en modo proyecto quiero terminar antes de comprar muchas cosas por eso veis que mi último vídeo de compra de maquillaje y este y cosmética y compro menos cosas porque es que quiero terminar lo que tengo se va pero a mí me gusta para hacer un regalo a alguien un regalo muy bonito y bueno que más tengo por aquí de que era hasta este champú es el tercer botella que gasto de este de este champú para cabello graso y me gusta mucho es mi favorito de esta que hasta no sabéis que los que más me gustan sólo de la línea repel que son los verdes pero mi cabello es un graso y genera capa entonces de vez en cuando tengo que cambiar no puedo usar tengo que usar algo específico para mi tipo de cabello este lo compré en el corte inglés os lo he explicado que había una oferta por eso compré tres iguales me queda uno que estoy usando ahora y porque tenía un 25 por ciento de descuento volveré a comprar que era hasta así pero en el corte inglés no porque es más caro que otras perfumerías vamos con más cositas aquí hay un montón a ver ahora esto que hay esta me la habéis visto en short he terminado unos polvos de mac no sé si se ve aquí que no hay nada vamos que esto ya es el pan tan totalmente agotado estos me vinieron en estos los compré el año pasado en el black friday porque el año pasado tenía una oferta infinitamente mejores que este año pero infinitamente mejores y te entraban los mini entonces yo compré tres mini y me daban a elegir tres regalos que elegí los más caros los polvos en 40 euros entonces por 39 euros que costaba entonces 13 euros cada mini me traje productos los más caros de 40 euros y al final digo a los demás no le salva cuenta este año esa oferta no no la he visto tengo otro porque claro compré y ahora mismo lo voy a sustituir por uno de que ya lo empezó a usar de rímel london el otro que tengo igual que éste lo dejaré para cuando termine el otro que es un poquito más antiguo como sabéis yo hasta que no los gastos no hablo otro porque este polvo sólo tengo unos en uso labiales tengo muchos pero polvo sólo uno entonces ya se van son los mejores que he probado no son buenos sí pero los mejores de todo lo que yo he probado los que más me gusta fondo de leve leve y de chanel me gusta así y más que todo me salieron gratis vamos con más cositas vamos ahora con el foliante he terminado este de primer marshmallow es el rosa me costó un euro 50 y la verdad es que funciona muy bien para lo barato que es yo lo compré para probar y yo te digo repito económico y funciona que es lo que todos queremos bueno bonito y barato este lo cumple un euro y medio y lo que es que lo tengo ya el repuesto comprado en base de azúcar ahora de body shop he terminado este de este foliante corporal de frambuesa un poquito para que lo veáis este venía de regalo en revistas si me seguís sabéis que todos los meses compro revistas y normalmente las compro por el regalo este venía de regalo en de body shop cuesta 17 con 50 es caro el olor es maravilloso si todavía olerá voy a abrirlo todavía huele el olor es un fantástico el foliante es muy finito y es muy agradable lo volverá a comprar me lo tengo que pensar tengo dos más porque completas revistas cuando vi el regalo tan bueno cuando la gaste menos pensaré pero en principio voy a gastar todo lo que tengo antes de comprar estoy en modo proyecto quiero terminar antes de comprar muchas cosas por eso veis que mis últimos vídeos de compra de maquillaje y este y cosmética compro menos cosas porque es que quiero terminar lo que tengo se va pero a mí me gusta para hacer un regalo a alguien un regalo muy bonito y bueno que más tengo por aquí de que era hasta este champú es el tercer botella que gasto de este de este champú para cabello graso y me gusta mucho es mi favorito de esta carta no sabéis que los que más me gustan son los de la línea repair que son los verdes pero mi cabello es un graso y genera caspa entonces de vez en cuando tengo que cambiar no puedo usar tengo que usar algo específico para mi tipo de cabello este lo compré en el corte inglés os lo he explicado que había una oferta por eso compré tres iguales me queda uno que estoy usando ahora y porque tenía un 25% de descuento volveré a comprar que era hasta así pero en el corte inglés no porque es más caro que otra perfumería vamos con más cositas aquí hay un montón a ver ahora esto que hay este me lo habéis visto en short he terminado unos polvos de mac no sé si se ve aquí que no hay nada que esto ya es el pan tan totalmente agotado estos me vinieron en esto se los compré el año pasado en el black friday porque el año pasado tenía una oferta infinitamente mejores que este año pero infinitamente mejores y te entraban los minis entonces yo compré tres minis y me daban a elegir tres regalos que elegí los más caros los polvos en 40 euros entonces por 39 euros que costaba entonces 13 euros cada mini me traje productos los más caros de 40 euros y al final a los demás no les salva cuenta este año esa oferta no no la he visto tengo otro porque claro compré y ahora mismo lo voy a sustituir por uno de que ya lo empecé a usar de rímel london el otro que tengo igual que éste lo dejaré para cuando termine el otro que es un poquito más antiguo como sabéis yo hasta que no lo gasto no hablo otro porque este polvo solo tengo unos en uso labiales tengo muchos pero polvo solo uno entonces ya se van son los mejores que he probado no son buenos sí pero los mejores de todo lo que yo he probado los que más me gusta fondo de lb le veis de chanel me gusta así y más que todo es año gratis vamos con más cositas la bolsa todavía está medio llena como estoy en proyecto pan os traigo muchas cosas que quiero terminará van a venir muchos minis para quitarlo de en medio mira esto es una crema para piernas cansadas de alcohol pharma que la usa papawishi para después de correr no le gusta mucho y no va a repetir es cuando corre las piernas que obviamente se cansa y se usa este gel tipo frío pero dice que no es muy bueno y que no repite qué más tenemos por aquí aquí un perfume de boche viva el lado de perfume más que los de toalette en mi tipo de perfume en sí no pero está bien para hacer un regalo si tenéis que hacer un regalo a alguien estas navidades pues sí huele bien a mí me gusta más la línea de dior entonces yo el perfume ya casi que sólo compro eso y en formato roles que más tenemos por aquí mirad una pasta de dientes sensodine o sensodine esperaron por tec para encías sensibles no la recomendó el dentista y la verdad es que nuestra salud bucal ha mejorado muchísimo desde que seguimos los consejos del dentista por tanto recomendada y repetimos seguro aquí traigo una mascarilla de el vive un programa fortificante capilar lo real vive no me ha gustado esto es calidad supermercado y es más cara si yo me gasto más dinero pues espero algo mejor y no esto no merece la pena esto una muestra gratuita que me dieron en primor porque fue david una vez a comprar y otra vez fui yo y acordáis que enseñe el otro mes pasado que una vez fue en tienda y otra online pues nos dieron una nos dieron una cada vez y no esto no merece la pena y está la compré creo que en primor no la compréis es que más cara y no merece la pena como supermercado una agua micelar bio de garnier esta me la regalaron en primor al comprar 22 artículos de garnier a veces que sale este tipo de oferta esta es de flor de haciano y no voy a comprarla tiene 100 mililitros esto me salió gratis regalo por compra pero no me gusta el olor yo soy un poquito especial para los olores y no me gusta que las cosas huelan pero hay ciertos olores que no me gustan y la lavanda y flor de haciano y todo esto no me gusta por tanto no la voy a comprar porque no me gusta el olor prefiero la clásica que no huela a nada qué más tengo aquí a el tónico de garnier de rosa tónico calmante de éste he hablado en el vídeo de el skin care la rutina de skin care este es un tónico económico que limpia muy 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 bien pero no tiene tratamiento no ayuda a arreglar poros y tienes que tratar porque si no la piel se queda tirante este lo recomendaría si tienes menos 25 años o menos pues sí porque tu piel suele ser grasa suele ser no generalicemos pero para ese tipo de pieles va va muy 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 bien ya alguien con mi edad que ya ha pasado los 20 hace bastante tiempo es mucho tiempo esto se queda corto volver a comprarla porque funciona bien para limpiar pero después de usar este este tónico hay que hidratarse no puede usarlo y ya está y lo que digo limpia muy bien y que limpia mejor que el agua micelar es que lo he probado para limpieza desde luego un 10 a la hidratación así así lo abrí el 3 de septiembre de este año como veis me ha durado aproximadamente unos tres meses de uso son 200 mililitros la compré en primor y este tipo de productos siempre los compro cuando están tres por dos porque valen poco pero si me puedo ahorrar algo pues bien hecho que está vamos con una cosita sigo sacando cosas de la bolsa un cepillo de dientes este de primor os lo digo porque cada tres meses aproximadamente se ha despintado un poco aquí cada tres meses más o menos los cambiamos uno fuera que más hay por aquí a esta de papagüisi la crema nivea que él usa siempre la crema de día refrescante con factor de protección 30 la abrió el 4 de septiembre puede ser de 2022 la tiene veis gastadita y le ha durado pues hasta mediados de noviembre así que le ha durado un par de meses siempre lo digo la mejor mejor anti arruga en un protector solar y en las constancias echarte cremas todos los días ayuda no es comprártela y dejarla en el stand ahí a que es muy bonita no no hay que gastar las cremas y no no obviamente no funcionan y en la constancia es muy importante protegernos del sol y él está encantado con esta crema no a ver no nos vamos a engañar no de la calidad de estilado del pero que de las que mejor relación calidad precio tiene la marca nivea si no os queréis gastar mucho yo digo ni vea me gusta más que el gas miel vamos con más cositas saco por aquí hay un perfume he terminado el perfume de chloe el clásico esto es de parfum creo que o de toalette de 125 mililitros lleva ya un par de años conmigo este lo compré en el corte inglés esta creo que la compramos en truñe huele bien es parecida a la de mis dios de rose and roses pero de rosa no se me gusta mucho más ese tipo de olor es un olor floral fuertecito me gusta pero lo que os digo me gusta más la línea de dios entonces cuando se vayan gastando mis perfumes lo que voy a hacer y pasarme a esos tener menos tener quizás sólo tres perfumes pero que sean todos de esa línea que lo que me gusta y para diario uso mucho la de bisnis pierre la de fantasy que no es cara y huele bastante bien esta la he terminado y en principio no repito si al principio no si a lo mejor la vez muy bien de precio pues me la traigo otra vez pero en principio no nos deja qué más tenemos por aquí desde body shop un gel de baño de aguacate este venía de regalo en una revista de hace un mes o dos de regalo el precio en tienda es de 7 euros y en principio yo no lo voy a comprar porque siete euros un gel de baño me parece caro la verdad y tampoco tiene algo especial porque lo de ritual sale la espumita son más agradables que este en principio este yo no lo voy a no lo voy a reponer si lo volvéis a ver es porque es de revista si no no yo no compro no lo voy a comprar 7 euros es muy caro para hacer un regalito pues si mira un regalito está bien es bonito pero para mí para mi uso personal diario etcétera no 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 repito si lo veis es de revista vamos a sacar más cosas mirar un producto de paraimar un aceite natural este lo compré en etiqueta roja costaba 350 se quedó en un euro el principal ingrediente es aceite de girasol el olor es muy parecido al de kills pero no tiene la calidad del de kills que sí que por un euro lo pruebas y está bien lo he probado en la cara lo he probado en el cuerpo pero es muy exitoso es básicamente aceite de girasol con algún recipiente y poco más o sea no no voy a repetir que para irte de viaje echarte un aceitito allí en la playa o algo así que está más deshidratado por la arena el agua etcétera vale te lo llevas lo usas y lo gastas pero yo en sí comprarlo específicamente y gastar unos 3 euros y medio ya digo que no vamos a sacar más cositas que por aquí ahora vamos a hablar de este contorno de ojos de colistar este lo compré hace ya tiempo en primordial 18 de julio de este año le pongo la fecha para tener controlado la cantidad de los productos este lo he abierto para gastar todo lo que todo lo que hay a mí este producto de colista no a mí no me ha gustado y de con lo que he probado esto quizás sea lo mejor colista no no me gusta no no es que sea malo es que me parece muy caro para lo que es porque de otros productos que te gastas el dinero y se nota la diferencia pero este es poco mejor que los del súper a mí no me funciona bien no lo puedo meter bueno es este el hidrativa no no lo recomiendo y no lo voy a volver a comprar ya como he dicho he gastado varios productos de colistar y no no me merece la pena no no voy a volver a comprar vamos con más cositas ahora me enseño unas cápsulas de retinol de elisabeth arden el mes pasado en las revistas de noviembre venía un voucher que si va al corte inglés te regalaban muestras y ahí que fui tenía dos una fue papá buis y otras yo a los dos como es uno por persona porque tú también pides la cápsula y claro nos dieron dos tienen 3 tenían 3 cada una es muy cómodo la cápsula del tamaño justo para el rostro y el cuello funciona bien me gustó mucho cuál es el problema que vale más de 1 euro la cápsula yo os digo si me gusta o no me gusta el producto porque aquí hay gente que tiene se ha caído la piel muy fina y se enfada cuando recomienda algo de alta gama a ver yo digo que a mí me ha gustado lo otro te puedes comprar con tal puedes comprar dentro de tus posibilidades o de tus gustos a mí me ha gustado lo voy a comprar pues me lo tendría que pensar porque digo la verdad es un producto caro y cuando es algo caro pues uno se lo piensa pero que es bueno y que me gusta desde luego que sí y que si lo vais a probar seguramente vaya a gustar sí pero eso no quiere decir que te lo compre vamos que si no lo quieres comprar pues no pues no pero a mí me ha gustado lo siguiente que os enseño es de body shop también una crema de mano la tengo ya es que está acá esta la compré en el corte inglés de la línea de rosa esta la compré porque la vi muy barata a veces que viene el corte inglés de nuevo ministerio pasé por el stand y es que estaban cambiándole el formato cuando cambian el formato pues suben el precio y lo que tiene pues lo dejan liquidado entonces me costó un euro y medio mi comprado y ahora la que estoy usando es esta también para gastar la otra y nada me ha gustado volver a repetir pues mira me lo tengo que pensar porque dicho este formato el mismo con el nuevo dibujito este tamaño de 30 mililitros vale 5 euros me parece un poquito caro para una crema que no tiene protección sola para las manos y luego el formato de 100 mililitros cuesta 13 euros quizás si me lo comprara sería formato grande y esperar cuando tengan alguna ofertilla en la web yo digo 5 euros un poquito un poquito caro es muy bonito para ser un regalo pero yo para mí creo que es un poquito caro para yo volverla a comprar ahora con qué vamos ahora vamos con otro producto de este de elisabeth arden es un con protección solar se llama advanced ceramide este venía de regalo en la revista el si no me equivoco de ahora mismo que la verí hace un par de días y la he la he gastado me ha gustado los productos de elisabeth arden por lo general me gustan funciona bien protege bien hidrata bien pero es sólo una muestra no no es el tiempo suficiente para decir algo que yo me compraría debería probar probarla más ya digo estos productos que son caros de la que hablaba antes que esto estuve usando las seis días entonces si puedo dar una opinión más detallada pero de esta no lo que he probado me ha gustado pero claro tendría que probarla más para ver si las compraría o no porque lo que digo estos productos no son económicos vamos con más cositas que tengo por aquí mirad aquí enseño un bálsamo labial de chanel es el 912 dream white está terminado terminado este es el de papá wisi no es el mío él lo ha terminado antes que yo lo abrimos en marzo y ya veis lo que le ha durado los meses como si como esto es en formato labial queda un poquito siempre y se lo he sacado y se lo he puesto para que se lo unte lo poquito que queda estos días en un botecito porque claro esto es muy alta gama es caro y lleva poco tiempo a ver si es un labial os digo la verdad yo cuando el labial ya llega aquí yo lo cuando llega aquí lo gasto porque normalmente los labiales casi siempre pero no siempre pero muchas veces lo termina después del pago entonces no si el labial tiene vamos a poner tres años y te recomiendan 18 meses no voy a estar ahí rebañando se va a la basura pero esto le queda todavía tiempo útil y es un bálsamo o sea que se va al botecito y cuando se acabe el mío pues igual lo poquito que me quede lo pondré en un botecito y con un pincelito pum pum todos los días para hidratar me ha gustado mucho probablemente lo compre otra vez pero lo compraré cuando mí se me acabe para tener los dos los dos iguales va a usar ahora uno de carmex que me vino el regalo en una revista y cuando él lo termine ya si le compraré este o uno de dios ya según según vea vamos pero no sé quiero también probar el otro a ver cuál nos gusta más vamos con más cositas continuemos ahora con este lauder de revista estos dos serums de las bandas lo abrimos y lo miramos veis que está gastado lo que pasa es que lo he dejado en su cajita para guardarlo para que veáis no queda nada está ya caos me gusta mucho y sabéis que tengo lo grande entonces os lo recomiendo esto a mí es de los productos que más me funciona dentro de todos los que he probado me gusta también mucho el de siseido y otras veces compro el de lancome yo creo que este a mí me va mejor y creo que un poquito más económico que los otros depende ya del tipo de piel de cada uno a mí este me va muy bien os lo recomiendo que lo probáis porque es que a mí me funciona mucho se nota se nota en la piel se nota en la piel también ahora de crema de 10 crema de noche que he terminado también destilado de estos fueron a hacer una compra en primor del suero grande aproveché que tenían una promoción que si gastaba 70 euros te regalaban bueno un estuche y no sé yo no sé cuánto y aproveché y me vinieron las cremas pintar labios otro ser un de este un neces es una pegatina un montón de cosas y nada son de 15 mililitros y me ha gustado mucho esto destilado del ya no es la línea básica es una línea superior estas cremas ya son caras está la resilience multi effect esta tiene el factor de protección 15 me ha durado desde el 1 de desde el 1 de octubre hasta mediados de mediados de este mes está está me durado yo te diría que entre 6 y 7 semanas me ha encantado muchísimo me ha gustado muchísimo pero digo es cara es cara pero me ha gustado mucho si podéis probarla ahora vamos con la de noche el acostado de noche que abrí el día 1 de octubre igual que igual que la otra lo que pasa es que esta me ha durado menos tienen la misma cantidad pero esta me ha cundido menos no se va es que por la noche me he hecho más y no me doy cuenta que también puede ser son 15 mililitros las dos esta es la revitalizing supreme plus es también no es de la línea básica ella un poquito superior también fue del regalo este por comprar el sero y me ha gustado muchísimo esta no tiene protección solar entonces sólo para sólo la está usando por la noche me ha gustado mucho y es que se nota cuando te gastan un poquito más de dinero aunque a mí no me ha salido gratis como el regalo al comprar regalo por compra la calidad es muy buena yo os la recomiendo ahora os hablo de un producto de elisabeth arden esta es otra de las muestras del de la lo de la el el cupón que fui al corte inglés con este producto voy a hablar de él porque tenéis que tener mucho cuidado este lo la primera vez que lo usé fue el año pasado que también en la edil un cupón y fui también de esa vez fue con mi prima esta vez fui con papagüisi y no quiere que lo llame por su nombre como tiene su canal papagüisi que de sus aventuras en la montaña pues quiere que le hagan papagüisi aquí en youtube bueno pues en lo otra vez que lo compré esto es pero potente no lo siguiente esto es un producto mega potente yo cogí tres días seguidos me lo eché todo y me pegó un viaje no lo puedo imaginar que más toda la piel del ojo levantada parecía un mapache no podía abrir los ojos estaba así terrible porque es un producto muy potente esto se tiene que acostumbrar la piel entonces esta vez como yo ya lo sabía lo que he hecho es echarlo en un tarrito y empezado primero una vez en semana después dos veces en semana y ahora he probado tres pero tres todavía no puedo no se me pierna se acostumbra bien y todavía me queda pero lo enseño porque voy a tirar él la muestra ya tengo en media no lo ha dejado aquí porque obviamente se seca le ha metido en un carrito para meter este tipo de cosas para meter crema y es muy potente si os lo compráis o si probáis la muestra no la echéis tres días seguidos además esto es muy hay que tener mucho cuidado sobre todo no usarlo por la mañana porque puede provocar manchas es que esto es muy potente muy muy potente entonces si lo usáis primero una vez en semana si veis que lo trae bien dos veces e ir subiendo poco a poco a mí tres no me lo tolera y tampoco a ver no soy tan no soy tan joven pero tampoco estoy tan mayor tiene una edad media de mediana edad soy de mediana edad y todavía 3 me resulta demasiado potente entonces lo uso normalmente miércoles y domingo y lo que me queda pues lo voy a gastar el mes de diciembre que yo creo que me da hecho muy poquito como un granito de arroz y dos mil y dos mililitros van a dar para dos meses y ahora os enseño lo último que es lo mejor de todo que es la crema de la mer a ver no sé si se ve esto fue un regalo por compras a comprimor una promoción de que si compraba un producto de la mer te regalaban dos muestras de 3.5 mililitros que son siete para que hagáis una idea 15 mililitros en la página web de la mer cuestan 95 euros esto es otra liga esto no tiene nada que ver con ninguna crema que yo me haya usado antes que no no tiene nada que ver es que esto te deja la piel increíble aquí no se ve porque a ver me estoy grabando un teléfono móvil no podemos pedir mucho y no nos va a ser maravillosa y nos va a convertir en un ángel de victoria así creo que vamos a la más huevos del mundo no a ver pero esto la piel te la dejan es que es otra liga chica es que es otra liga es que es maravilloso la voy a recomendar hombre por supuesto me la voy a comprar va a ser que no pero no porque no me guste es que es muy cara es que muy cara es que el mira es que lo he mirado porque digo a ver porque tan pesada estoy con que bueno es que bueno es que me dice mi marido por navidad te la regalo al crema digo no como el miro de la página web 60 mililitros que es un poquito más grande que el tarro normal de cualquier crema cuesta 345 euros y no se ha quedado muerto cuando he hecho el precio no 345 euros una crema va a ser que no 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 pero funciona que no es que yo digo la verdad funciona funciona y se nota mucha diferencia de otras otras liga ya veis que yo uso muchas cosas de esta gama que son muy buenas pero esto ya es como vamos es un ferrari o un lamborghini algo de super lujo esto es un mercedes y las cremas de estas de de las de un euro de de estas de de marca que ya todos conocemos son ni una bicicleta o sea pues sí con el con un 600 más bien con un mercedes va genial y con un betley o un ferrari o cualquiera de esos coches de un millón de euros pues es esto es maravillosa a mí me ha encantado yo si vuelven a a poner la oferta de comprar una cosa de la mente regala voy a comprar dos o tres cosas y de la más barata y para que me de la crema porque es que de luego que es muy muy buena os tengo que hacer un vídeo con las cremas mejores que he probado sin importar el precio y os vais a sorprender porque hay algunos productos que he probado de alta gama son buenos y de ya de super lujo y el de alta gama que vale la mitad que productos de estas marcas muy famosas me han ido me ha funcionado mejor pero eso ya lo dejamos para para otro vídeo chicos que se me olvidaba cuando empezó a dar con las cosas que también tengo prácticamente gastado por no decirte que es que lo voy a usar ahora y lo voy a tirar el bifásico de mercadona de el dedo a euros que volveré a repetirlo es el mejor del mercado pues no me gusta más otras marcas pero es barato y funciona muy muy bien entonces veis repito seguro se viene vuelve de hecho ya lo tengo vuelve al stand lo voy a usar ahora para desmaquillarme y no sé si lo acabaré entre hoy y mañana y no lo voy a guardar para un mes termino y lo tiro si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho os dejo por aquí una lista de reproducción con vídeos sobre productos terminados todos los meses suelo hacer uno así que podéis ver lo que voy acabando y el review de los productos y si lo vuelvo a comprar o no nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis un buen día